Un total de 59 jugadores han participado en el segundo torneo del circuito de tenis Ciudad Estepona, que se jugó en las pistas municipales de Santo Tomás de Aquino y La Viña. En categoría sub-18 venció a Cran Sicilia, que ganó en la final a Miguel Jesús Serrano. En categoría sub-13 el campeón fue Juan Pablo Martín y su campeón Miguel Ángel Márquez. Y en menores de 10 años, primero ha sido Antonio Infantes y segundo Gabriel Patruco. El próximo torneo, tercero del calendario, se jugará del 31 de enero al 2 de febrero y las inscripciones están abiertas. El cuarto se jugará del 21 al 23 de marzo. Esta segunda edición del circuito de tenis Ciudad Estepona está organizado por el Ayuntamiento y el Club Vaiván Sports.